Uno que se encuentra en una cartera con 400 euros y coge el teléfono y llama a la radio. Dicen, sí, mira, es Radio La Isla. Sí, estamos emitiendo en directo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué deseas? Mira, que es que me acabo de encontrar una cartera con 400 euros y he estado rebuscando la cartera y también me llaman el carnet de identidad y la cartera es de José Sánchez Barahona. Muy bien, ¿y qué es lo que quieras usted, amigo? Dicen, por dedicarle una canción. ¡Suscríbete al canal!